Una Navidad similar a las anteriores es la que 27 niñas, niños y adolescentes están por vivir. Sin embargo, en esta ocasión tienen más fe y esperanza de recibir lo que sus corazones más anhelan y sus cuerpos necesitan, medicamentos para salir adelante y continuar prolongando su vida. Es Aida Guerrero, presidenta y fundadora de la asociación AMA, quien comenta que la artritis y el lupus son enfermedades que pocos conocen. Inician desde temprana edad, una situación que al ser ella también quien la padece, la llevó a fundar este espacio dedicado a las personas que lo necesitan y les es difícil obtener sus tratamientos. Bueno, esta asociación surge en beneficio de todos los niños y niñas que tienen una enfermedad automática o reumática. Yo el año pasado estuve en terapia intensiva y desde ahí salió la idea, después de salir del hospital, salió la idea de formar esta asociación porque yo tengo una enfermedad automática o automática, y llamada lupus. Aquí, las colectas de juguetes quedaron atrás, pues, aunque saben la alegría que da a los niños en estas fechas, se considera más importante tener las medicinas que ayuden a su tratamiento, el que en la mayoría de las ocasiones es difícil seguir, pues, o se lleva comida a la mesa o se obtienen las medicinas. Sí, bueno, pues, estamos pidiendo padrinos para lo que son las despensas, para lo que son los pediachures, los sueros y los bloqueadores. Generalmente nosotros, cuando tenemos una enfermedad como el lupus, la mayoría de las niñas son las que tienen lupus y ellas requieren bloqueador. Sea este verano o invierno, nosotros necesitamos bloqueador siempre. Si es el más, el que cuesta menos dinero, vaya, es el rebolade, el rebolade, el, no recuerdo, el plaquenil. El plaquenil cuesta 850 pesos, trae 20 tabletitas y necesitamos comprar dos cajas mensualmente. Aquí, desde hace seis meses, comenzó la misión. Desde entonces, se ha brindado apoyo a 27 niñas, niños y adolescentes, aunado a los cinco adultos mayores que también requieren de los tratamientos necesarios. Medicinas que en su mejor disposición van desde los 300 pesos, pero aquellos que más se necesitan pueden costar hasta 20 o 30 mil pesos. La mayoría de los niños son de bajos recursos, niñas son de parras, otras niñas son de tejidos alrededor de saltillo. Entonces, no nada más vemos lo que es el lupus, también vemos lo que es la artritis, vemos lo que es varias enfermedades que van atacando la piel y después van atacando los órganos. Bueno, pues, quien se toque el corazón, porque muchas personas de un donativo pueden nacer varios, entonces invitamos a las personas a que vengan, nos conozcan, porque es una asociación nueva, es una asociación que muchos padres de familia la han buscado y que en varios puntos de la República hay, pero no había encertillo. Si usted desea padrinar con algún medicamento, sueros, bloqueador solar y taparroscas, puede acudir a la asociación ubicada en la colonia Valle de las Flores Infonavit, sobre la calle de las Azucenas, número 286, o llamar al teléfono 844-657-1955. Informo para Enlace 13, Monserrat Rodarte. Enlace 13, Monserrat Rodarte.